La gananía Trabajos y caballeros Con los seres No hay quien me pare No mato Ya Ya Yo le pago Oye, dicho así Yo Let's go Me pusieron fecha de vencimiento Pero estiro cuando venga el perfecho No hay quien me pare No hay quien me pare Te fijaré lo que hiciste en mí Hasta el día que vengas por mí No hay quien me pare No hay quien me pare Aquí estoy, ya que llamaban basura Ahora brillo y suena que la cura He caído y me levanto otra vez Porque pertenezco a la marca del pez Cristo la loca Mi amigo fiel Estás conmigo, no me rendiré No pierdas mi tiempo Buscando De la marca tu tienes el mando Te pusieron fecha de vencimiento Pero estiro cuando venga el perfecho No hay quien me pare No hay quien me pare Desde la manada, beso, hablaré de ti Sin típica de lo que hiciste en mí Tú, ella, yo seguiré y a otros contagiaré Y todos miran a Jesús Cristo mi rey Me pusieron fachas de vencimiento Pero espero cuando venga el perfecho No hay que me pare, no hay que me pare Sin típica de lo que hiciste en mí Hasta el día que vengas por mí No hay que me pare, no hay que me pare ¿Dónde está lo que dicen? Que no teníamos una segunda oportunidad No hay que me pare, no hay que me pare Aquí estamos, y estamos de pie Ok, Q Records Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores Aquel que se lo merece Yo va de un caminario Hey Jeovs Jeovs Jesus Christ Heranías Jesús Cristo, la Roja Eres el pan de vida eterna Aquí estamos, tú sigo, Señor Esperándote llegar a Jeovs Gracias por ver el video.